En el Salón de Belleza Trucos, te asesoramos para que consigas el look que mejor te sienta. Nos avala una experiencia de más de 14 años. En Trucos, hacemos todo tipo de cortes, adaptados a la imagen del cliente. Tenemos cuatro sistemas para colocar extensiones. Aplicamos un novedoso tratamiento de queratina para nutrir y reparar el cabello. Y realizamos una gran variedad de peinados. Pero no solo puedes venir para renovar tu imagen. Contamos con diversos tratamientos relajantes de spa y un sillón de masaje. Encontrarás aquí lo último en manicura y pedicura, un tratamiento permanente. En nuestra cabina de estética, trabajamos con IPL, el último grito en eliminación de vello corporal. Si deseas lucir un tono de piel favorecedor, prueba nuestra máquina ultra rápida de bronceado. Los buenos resultados de nuestros tratamientos están garantizados por las mejores marcas del mercado. Kerastase, GHD, Natura Viseo, CND. Trucos. La técnica nos diferencia. El trato nos distingue.